Vamos a preparar la masa de nuestras empanadas. Aquí tengo medio kilo, 500 gramos aproximadamente, de harina sin polvos de hornear. Le voy a agregar 10 gramos de sal, que son aproximadamente 3 cuartos de cucharada. Voy a agregar agua y voy a ir poco a poco con el agua. El agua está tibia, casi caliente. Entonces voy a ir con una espátula de momento, con una cuchara de galo. Después ya paso a las paredes. Voy a agregar también vino blanco como una cucharada aproximadamente. Si no tienen, no importa que no se lo agreguen. Esto más que nada es para que quede ese toquecito crunchy la masa. ¿Ya? Y voy a agregar 50 gramos de manteca. Voy a agregar entonces la manteca. La manteca, la crucina, la doña Astra, todas esas mantecas les sirven. Y si no tienen manteca, pues le agregan mantequilla y en último caso margarina. Son 50 gramos aproximadamente para esta cantidad. Puede estar derretida sin problema, pero yo la... Estaba derretida pero se me empezó a enfriar. Estaba blandita. Ya, me voy a meter las manos, a poquito, para ir haciendo mi masa. Esta masa te sirve para empanadas fritas también. Sin problema. Intenten que la masa esté siempre tibia. ¿Ya? A ver, yo sé que la masa la pueden después dejar en el refrigerador, reposar, descansar. A mí, normalmente no me gusta hacer eso. A mí me gusta hacer la masa y preparar inmediatamente las empanadas porque me gusta que esté la masa tibia. Ahora, si la hacen el día anterior y la tienen guardada en el refrigerador, yo les recomiendo que le den un golpecito de calor en el microondas. Unos 30 segundos, 40 segundos, para que la masita se les entibie. Y así no les va a costar nada, nada hacerlas. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una rica masa para que ustedes hagan empanadas de horno y empanadas fritas de pino deliciosas. Es la que yo ocupo todos los años y les aseguro que le van a resultar unas empanadas exquisitas. Sigan viendo el paso a paso. Vayan poquito a poco con el agua, para que no se vayan a pasar. Obviamente, si se pasa mucho, pues le agregan un poquito más de harina. Y ya. Ahora la voy a sacar a la mesa. Entonces, la técnica es para amasar. Para quien no sabe, toman la masa y con esta parte aplastan hacia delante y luego recogen. Giran, giran, estiran y recogen. Como si estuvieran lavando ropa. Estiran y recogen. Estiran y recogen. Estiran y recogen. Y así. En un plis plá. No se van a dar cuenta cuando ya está su masita súper. De hecho, esta ya está casi súper. Y eso es todo. Aquí tienen la masa lista, rica, exquisita para hacer empanadas fritas o al horno. Y aquí está la masa rica, lista, importantes. Cosas importantes que la masa esté tibia. Cuando vayan haciendo sus discos, manténganla tapadita con un baño de cocina. Que siempre esté tibia. Si la hacen el día anterior, que sí pueden hacerla y dejarla bien en cuenta. Y la dejan en el refrigerador. Al día siguiente, denle un golpecito de calor. Unos 30-40 segundos en el microondas. Para que la masa esté tibiecita. Y les van a salir unas empanadas deliciosas, exquisitas. Así que espero que les haya servido esta receta. Y no se pierdan las empanaditas de horno que vamos a hacer con esta rica masa. Un besito. Hasta el próximo martes. Recuerda suscribirte. Dale like a esta masita exquisita. Y preparen muchas empanaditas. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, chau.